...el partido, llegó, 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 hubo entradas muy violentas, el árbitro fue un desastre, un invento, un... No, no, no. Bueno, tiene síndrome de Down este árbitro, algo tiene, es impresionante lo que hizo el árbitro, impresionante. Pero bueno, yo no sé qué opine Felipe Ramorrizo de la figura central que fue el árbitro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!